La red está inundada de puros pinches cursos pendejos de cómo vender más, de cómo hacer mejor, pero la verdad es que no hay ningún curso que hable cómo tener buenos operarios eficientes, no hay ninguno, o sea, no hay nadie que vaya a las capacitaciones de cómo ser eficientes en un taller. Y es muy difícil porque aquí también pasa lo mismo. El otro día le decía yo a Carla, que no está, brilla por su ausencia, le decía oye Carla, te enseñé a ajustar la bobina. No, pues es que no me acuerdo. No, a mí no me enseñó. Y les enseñé a uno Inés, o sea, cómo tener la bobina bien tensa. Pero muchas veces estamos en la pendeja, escuchando otra cosa, estamos escuchando la música, poniendo la atención a la música, y no estamos poniendo la atención a lo que estamos diciendo. Y eso es lo que hace que seamos poco eficientes. O sea, no retenemos información, porque en el momento en que yo les decía esto se pose así, en ese momento estaba entrando otra información de una música, ¿sí? Y esa música, y lo que yo les estaba diciendo, se estaba anteponiendo. Se estaba anteponiendo en lo que yo les estaba tratando de decir. Y ese es el caso por el cual no somos altamente eficientes, ¿sí? No somos altamente eficientes. Aquí, más de dos somos de algún mes, del mismo mes, más de dos. Si yo dijera, ¿quiénes son de marzo, por ejemplo? ¿Quiénes son de marzo? Dígate, hay dos personas, tres personas que son de marzo, ¿ves? Por lo tanto, estamos expuestos a que más de tres personas faltemos. Si somos más de tres personas del mismo mes, en un grupo de 30 o 40 personas, estamos expuestos a que tengamos los mismos condicionamientos. Como decir, pues no vine porque se enfermó mi hermano. Pues no vine porque se enfermó un fulano. Pues no vine porque fue un velorio. Pues no vine porque se murió mi tío. O sea, ni siquiera era cercano, pero ya pusimos un pretexto para ir a eso y faltar cuando podemos ir en mero el momento que es la misa, ¿sí? O mero el momento que es el velorio, que es cuando se está velando la persona y no estar queriendo estar ahí de mentiche, perdiendo tiempo en todo lo demás. Pero no nada más en eso. O sea, no vine porque... Por ejemplo, ¿por qué no vinieron los demás? ¿Por qué no vino Carla? ¿Por qué no vino Monse? Si hoy no hubo clases, ¿sí? Hemos estado hablando un chingo de veces, muchísimas veces hemos estado hablando diciendo que lo que dice ahí, no dejar tirado nunca a un compañero, ¿sí? Y hoy era su oportunidad de estar acá porque precisamente en el gobierno, en las dependencias, no trabajaron, entonces en las escuelas no trabajaron, ¿sí? Pero lo primero que pusieron de pretexto es que unos que por sus hijos. Otras vayan a ustedes a saber por qué. O sea, ¿cuál es el motivo? ¿Amanecieron crudos o qué les pasó? ¿Sí? Y eso es lo que nos pasa que no somos altamente eficientes. Ahora, estábamos haciendo mochilas. Esa era nuestra zona de confort. Estábamos haciendo mochilas. O sea, estábamos rápido y aprendiendo. Rápido estábamos aprendiendo. Sí, rápido y le agarramos la onda. Primero renegaron un poquito cuando le dijimos, va a hacer por operación y pues no, y es que es, y es que el otro. Bueno, total, subimos el precio al doble. Subimos el precio al doble. Y eso hizo que salieran muchas operaciones. Y ustedes agarraron una zona de confort porque dijeron, aquí estoy ganando dinero, ¿sí? Pero no vieron lo demás, que cuando íbamos a hacer chalecos, los iba ya a sacar de su zona de confort. Ya les venían platicando, tenemos que hacer varias cosas, tenemos que hacer varias cosas para eso. Y claro que esto los movió, porque dijeron, no, pues es que yo no sé hacer eso. Yo no puedo hacer eso, ¿sí? Cuando ya venimos de una trayectoria larga de la confección, ¿sí? Pero nadie los ha movido o nadie los ha expuesto a ustedes a que salgan de su zona de confort. Y esto precisamente es lo que nos iba a sacar de la zona de confort. Ahora, para eso, precisamente, estábamos explicándoles cómo hacerle. Cuando estánles explicando a ustedes, posiblemente venían con problemas familiares, posiblemente. Posiblemente traeran alguna preocupación y más con la chingada música. O sea, siempre va a haber ese problema de que se filtra la información en este ojo. En este ojo, yo le estoy hablando, en este oído, yo le estoy hablando de este lado. Entonces, están terponiendo y no están poniendo atención. Es lo que causa que no aprendan y que se les haga difícil y que no quieran salir de esa zona de confort. Y lo peor de todo, que agarran y le digan esto. No, pues es que este siempre ya no me combino, pues ya mejor me voy. Para mi pueblo. Tirar la pinche toalla. Lo peor de todo es tirar la toalla. No aguantarse a que, bueno, tratemos de nuevo. Volver a empezar de ceros.